Fue una vez tú ibas a mi lado, en el bus en el que viajamos, sin querer te tomé la mano, ahí nació amor de operario. Y en el momento aquel quedé costurado, con mil puntadas de amor a tu corazón, ahí cambiaste mi línea, hoy la meta es tu amor, amor de maquilador, es un amor sincero. Amor de maquilador, es un amor de obrero, amor de maquilador, es un amor sincero, amor de maquilador, es un amor de obrero. No tengo que ocultarlo, porque el maldito coreano nos va a separar. ¡Suscríbete al canal!